¡Suscríbete al canal! Lo raro es que tampoco se vio en el rincón, ni mucho menos. No, Sergio lo advirtió en el descanso. Claro, pero era el final del segundo asalto. Y acá ya salió con alguna lesión y en el primer round ya estaba inflamado, en el segundo ni hablar después de eso, ¿no? Por la fricción, por los golpes. Muy bueno. Y ahí ya estaba, pero ahí ya estaba muchísimo más inflamado. Bueno, con el muy buen trabajo de la producción, del equipo técnico, vemos que esto era una lesión con la cual subió a pelear y después los primeros golpes ya hicieron que la inflamación fuese escalando hasta lo que ocurrió en el tercero, que ahí vemos cuando la bonita Bermúdez la conecta, se abre la herida, ¿no? Una herida que insistimos, estaba desde antes. Fallo de la pelea. Ganadora por knock-out técnico en el tercer asalto. Y de esta manera sigue siendo la campeona argentina, categoría pluma, de Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, Daniela, la bonita, Bermúdez. Victoria para Daniela Romina Bermúdez, número 32. Ameritará revancha, ¿no? Si se quiere, se puede hacer, porque, atención, que la pelea... Esto no se puede festejar. No, no, tampoco festejar ella, ¿no? No, no, claramente hay un sabor de... Porque aparte no está claro, al menos nosotros no vimos el momento. Es un momento difícil de comprobar. Bueno, el árbitro recretó knock-out técnico, ganó Bermúdez.